Es momento de Autoridad Deportiva TV. Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Medellín. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, pero muy, muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Este, ahora sí que hoy un poquito más tardecita que de costumbre, pero para no ir a media, ni en cuarto, ni en cuarenta y cinco, pues preferimos a la una de la tarde para estar con ustedes. Creo que importante el fin de semana. Habíamos invitado a entrevista a Ignacio Martín Ramírez, pero desafortunadamente no pudo estar con nosotros. ¿Por qué? Bueno, tiene una comisión ahí en el Estadio Olímpico, están con algunas actividades de lo que es el sector salud, que tiene un evento precisamente su sindicato, y eso lógicamente que los entretiene y no nos da esa oportunidad, pero, y disculpa si estoy utilizando aquí la tablet, pero queremos sintonizarnos con una información que le vamos a dar al respecto que está ocurriendo en Ciudad Deportiva. Este, y bueno, hoy empezaron los regionales de Olimpíada Nacional, la segunda etapa, también la universidad regional también está, en este caso, funcionando ya. Vamos a intentar tener comunicación con toda la gente que está involucrada en este sentido, para que así, pues podamos, en este caso, ir platicando acerca de lo que sucede. Los Olmecas de Tabasco ayer en su presentación en Jalpa de Méndez perdieron seis carreras por cinco, estamos intentando hablar con Juan Carlos Manzul, pero él nos dice que en este momento está platicando con la gente superior, chequeando cláusulas del contrato, ya ven que él, él este, ahora, pues es nuevo en este sentido, y tiene que buscarle cómo hacerle, para poder en este caso, tener esa gran oportunidad de, de estar atento a lo que viene en esa materia con respecto a los patrocinios que tienen ahí en el, en los Olmecas de Tabasco. Hoy van a Cárdenas, en punto de las cinco, estarán por allá, esperemos que les vaya bien, que, pues, este sinodal, que como lo es el equipo de los Piratas de Campeche, salga bueno en este caso, y así no. Fíjese que el motivo, este, de invitar a Ignacio Martín Ramírez, es porque ayer saliendo de aquí precisamente, nos fuimos a una reprensa con él, y no quiero molestarlo a través de la línea telefónica, para que así yo nomás de un, es un, una perspectiva de lo que está en el ambiente, y ya lunes o martes se comprometió a estar aquí con nosotros para platicarnos de lleno qué es lo que sucede. Le comento, le doy la historia a lo que pasó, eh, la licenciada Sheila Cadena Nieto, quien es la directora del Instituto del Deporte de Tabasco, pues dijo que, que le habían llamado porque van a desafiliar a Tabasco, que porque no sé qué, que no sé cuánto. Luego se dijo que por ahí se le iba a quitar la asociación a Ignacio Martín Ramírez, y que otros iban a entrar, y por ahí ya toda la situación. Resulta que la asociación de fútbol del estado de Tabasco, que preside precisamente Ignacio Martín, no tiene, eh, ¿cómo le diré?, no tiene en este momento, como tal, ente, para poder registrar a todos los jugadores y todas las ligas que están afiliadas, el punto que hace referencia para poder inscribir, un punto, un acceso que se da especial, que es una clave que tiene la federación, que le dicen, a través de esta cuenta, vas a bajar los formatos, vas a inscribir a tus jugadores, eso sí, tienes que poner el detalle del cobro que se está haciendo, el depósito, para que proceda la realización de las credenciales, ¿no? Entonces ese punto de apoyo, ese punto de, de, de este, de, ¿cómo le diré?, de registro, pues resulta que se lo vendieron a otro, vendieron y eso no se vende, entonces aparece en la escena, un personaje que ya de por sí había andado por aquí hace unos años, Adalberto López, ni siquiera, bueno, licenciado sí, porque es bandido, sí, no todos los licenciados son bandidos, pero este sí, este, pues resulta que, que viene a Tabasco hace, hace unos años, y viene con la idea de quitar, o de quitarle a Ignacio Martín Ramírez, la cuarta división, que así se manejaba de nombre, es la Liga Nacional Juvenil, que patrocina inclusive un, un banco. Entonces, eh, se reúnen los curito, con quienes no estaban en esa liga, con quienes no pertenecen a la asociación, él siendo, pues ahora sí que parte de una institución tan importante como es la Federación Mexicana de Fútbol, Sector Aficionado, pues no tendría que hacer eso, tendría que haberle avisado al, al titular de la asociación de Tabasco, para que estuviera en esa reunión, pues no, porque la intención era quitarle, eh, ahora sí que la cuarta división. Entonces vienen y promueven a un personaje, no voy a decir el nombre porque, pues no tiene caso ahorita que están haciendo muy buen papel en otros lares, decir el nombre de, vaya, con la imagen del hijo que ahorita está perfectamente bien, pero quería poner precisamente a un personaje de aquí de Tabasco que está metido en el fútbol. Entonces, este, afortunado o desafortunadamente para el fútbol de Tabasco, hace varios años, en 2012 si no mal recuerdo yo, hice un resumen de autoridad deportiva de lo que aconteció en ese año, mes de diciembre hago el resumen y empiezo a hablar de los eventos importantes y destaco precisamente ahí la presencia de este personaje que le digo que era el que intentaban que se quedara con la cuarta división y sobre qué versaba lo que yo decía de este, de este personaje que era una agresión a un árbitro, que lo habíamos grabado completamente porque estábamos grabando ese partido, la agresión artera, el cachetadón y corretearlo por toda la instalación deportiva, tanto él como su hijo, el cuñado, todo mundo, llegaron a quererlo malmatar al pobre árbitro, que afortunadamente corría bastante y ya no lo alcanzaron, pero sí, yo creo que las imágenes en ese momento se hubieran dado, hubieran servido para castigar severamente a quienes participaron y eran puros conocidos. Entonces, viendo ese vídeo, pues desistió el señor Adalberto López, que tiene el cargo de director del sector amateur en la Federación Mexicana de Fútbol. Este señor, este, hay ahora sí que documentos que vamos a ver a continuación, que marcan de que se ha estado haciendo algo anómalo, que todo lo que le llegó a la licenciada Sheila era un, pues un maquiavélico plan para poder sacar a Ignacio Martínez Ramírez de la asociación y quitarle las instalaciones deportivas inclusive para que no pudiera tener ni la Liga Fra. Entonces, Antonio Guizar, que es el presidente del sector amateur, pues fue enterado y una vez que se entera de lo de Tabasco, ah, ¿de cuánto usted que abrieron el bote y se salieron todas las cucarachas? Y empezaron a decir, pues oye, acá de Nuevo León, que también acá nos hizo lo mismo, oye, que de acá de este lado, pues nos hizo lo mismo y que de acá también y de aquí para allá y de allá para acá. El caso es que sí, este cuate, pues hizo de las suyas por todos lados, e inclusive argumentos que le comento yo que daba. Me debes dinero, le debes a la federación tantos años por X o por Y que no fuiste a torneos multas. Bueno, el de aquí decía, ok, te pago la multa, dime, te lo voy a depositar a la cuenta de la federación. No, 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 mira, depósitamelo a esta tarjeta de débito, tarjeta personal, queriendo cobrar un dinero que hacía tres, cuatro años, supuestamente se estaban debiendo y era mentira. Y lo que quería que le depositaron a su tarjeta para que ese dinero se quedara, estamos hablando de más de diez mil pesos, ¿sí? Imagínese usted sumado a todos los estados. Y luego, en una carta que se le dirige al ingeniero Antonio Huizar Espinosa, quien es presidente del sector aficionado, la emite esta carta, este, Ignacio Martín Ramírez, le da a conocer que precisamente este licenciado, Adalberto, este, abrió puntos de afiliación sin consultar a la asociación. Primero, en el H, Ayuntamiento de Centro, porque aquí, no sé si usted recuerde, amigo, que nos ve a través de TV Hispana y todas sus plataformas, como son YouTube, Facebook, Periscope, Twitch y Twitter, y Juan Carlos Daniel Cano también a través de Facebook. Se acuerda que se hizo por aquí un torneo de un banco de ese Scotia Bank juvenil, vinieron todos los equipos de la República Mexicana, obligados, tenían que venir, y vinieron, y se había prometido que iba a haber otro más o dos más, y por eso se pagó una cantidad entre los cuatro y cinco millones y medio de pesos a la federación. En ese entonces vino este, un personaje de la federación, que en su momento se le vinculó como esposa de el actual presidente municipal en ese momento, que era Gerardo Gaudiano, y este, y que por eso se habían hecho las negociaciones, entonces este, este licenciado de Alberto López, pues venía patrocinado por, por este personaje también de la federación, que ya no está en su momento dentro de este, de este merequetengue. Entonces, por ahí se le vendió una, un punto de afiliación aquí en Tabasco al señor David Olán, el cual elabora las credenciales desde su domicilio, pero claro, como es amigo del licenciado Alberto, no dice nada, lo que lo pasa por alto. Esto no debe de ser, este punto de afiliación no debe de funcionar en un domicilio particular, a excepción de que sea el domicilio particular de la asociación que es la que debe tener ese punto de afiliación. Entonces, se abrió primero el ayuntamiento del centro y luego lo vende, porque así fueron palabras que dijo el susodicho, de que había comprado ese punto de afiliación. Entonces, hace saber todo esto, explota la cloaca, Ignacio Martín Ramírez Gómez, pues buscando una respuesta por parte del sector, tiene que hacer esto, demandar, aquí está el, este documento, lo voy a decir cuál es, ahorita le checo, para que estemos ubicados, aquí está, este es el que le envían a John de Luisa, ahí me lo mandan a Tito, Jerry. A John de Luisa le hacen saber todas las anomalías, John de Luisa es el presidente precisamente de la Federación Mexicana de Fútbol. A John de Luisa le dicen, me permito distraer su amable atención, con el fin de notificarle que recientemente tuvo, tuve una reunión con el señor Ríos, sí, no se le ven, secretario general junto, y el licenciado Marco Antonio García, director jurídico, a quienes expuse los, las inquietudes y problemáticas que tienen los diversos presidentes de asociación del sector amateur, con respecto a los temas de las decisiones del licenciado Juan Adalberto López Martínez, director general del sector amateur, y a quien en reiteradas ocasiones le solicité, me informe antes de tomar alguna decisión que afectara la correcta administración del sector aficionado, solicito de la manera más atenta, gira las instrucciones necesarias para llevar a cabo una auditoría formal, o sea, que el, quien tiene a su cargo el sector aficionado, le pide a John de Luisa que ordene una investigación o una auditoría para poder aclarar esto, para que se le haga la auditoría al sector. Luego en el siguiente información que dice, el sector amateur de la sede, con sede en la Ciudad de México, se integra por asociación por cada Estado de la República y una asociación del Distrito Federal afiliadas a la Federación. El sector amateur gozará de autonomía en su régimen interno, por sus actos no podrán contravenir o ni anteponerse a lo que establece el estatuto de la Federación, y dan todo este tipo de detalles, ¿no? Y John de Luisa después da a conocer que, bueno, se va a autorizar esa auditoría para que esto se haga. Ya están con esto, aquí termina lo que es la carta que es de José Antonio Guizar Espinosa, donde él explica claramente todo. Luego, llega una misiva, vamos a ver si nos da la siguiente, a ver si esa es, esta precisamente, esta misiva la firman Araceli Márquez Beltrán, quien es presidenta de la Asociación del Distrito Federal, y la firma Mayra Elvira Cruz Rueda, quien es presidenta de la Asociación de Hidalgo, y le piden a Antonio Guizar Espinosa, presidente del sector amateur de la Federación Mexicana, nos permitimos por este medio solicitar a usted tenga a bien convocar a una asamblea extraordinaria con carácter de urgente, a fin de poder tratar asuntos generales que están perjudicando a nuestras asociaciones y al desarrollo general del fútbol amateur de la república, como son seguro, puntos de afiliación, sistema, situaciones, asociaciones, situaciones de asociaciones, campeonatos y torneos nacionales, lo anterior, de conformidad con lo estipulado en los artículos que ellos lo rigen, ¿sí? Entonces, ya de ahí, le mandan una misiva al secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, que es Gilberto Hernández Oseguera. Este siguiente documento que vamos a ver a continuación, vamos a ver, para que usted lo cheque, ya viene una desglose, está firmado por Antonio Huizar Espinosa, presidente del sector amateur, este que vemos, ahí, está dirigido a Gilberto Hernández Oseguera, secretario general de la FMF. Le dicen, me permite informar la continuación de los actos incurridos por el director general del sector amateur, licenciado Juan Alberto López Martínez, infringiendo su autoridad de acuerdo y en contra de los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol, la asociación, AC y del reglamento del sector amateur. Hay problemas, le dicen, en la asociación de Tabasco, que les abrió un punto de afiliación el Instituto del Deporte de ese estado, en donde afiliaron de manera indebida. Imagínese usted nada más lo grave de esto, si hay registros indebidos, con edades alteradas o que les quitaron años a los jugadores, y este jugador, por ejemplo, alguno que tenga un registro mal, que esté como Cachirul, llega a trascender y se vaya con ese registro y llegue a Selección Nacional y lo detecten, será un castigo para el fútbol como sucedió cuando Italia 90, que México no pudiera ir al Mundial por el asunto de los Cachirules. Entonces, ahí explican que Tabasco, ahí ocurrió ese problema de la irregularidad y que se están haciendo documentos no oficiales, o sea, falsos. También le dicen a Gilberto Hernández que en Chihuahua realizó varias reuniones con el Instituto y el Gobierno de Ciudad Juárez, sin avisar al presidente de la asociación local para hacer este mismo tipo de actividades, vender los puntos de afiliación con el fin de destituir del cargo al presidente de la asociación. También le explican que en Campeche hizo exactamente lo mismo, ahí le dan a conocer que se nombraron a los responsables de manera particular e independiente, en el caso del punto de afiliación operando, dan el nombre de la persona que lo opera, incumplió nuevamente con los reglamentos, nombre y sede, así como con el sector amateur, ya que se llevó a cabo el proceso de afiliación de jugadores menores de edad, sin consentimiento de los padres. también le informan a este personaje de la federación que en Querétaro hizo exactamente lo mismo, también lo hizo en Chiapas, lo hizo en Jalisco, lo hizo en el estado de Morelos, lo hizo en Nuevo León, imagínese usted y de todo esto cobra cantidades arriba de los 10 mil pesos a cada lugar y por cada rubro que está dando, no sé cuánto cobra por el punto de afiliación, que no me imagino que serían dos pesos porque pues el que está actualmente registrando puede hacer el negocio que él quiera y según tenemos entendido no hay registros en la federación, hasta el momento que se puedan tener o que estén avalados o autorizados, entonces esta es una olla de mondongo total que nos va a afectar en materia deportiva, en el fútbol, si no se toman las soluciones pertinentes al caso, estos documentos están fechados este ya para inclusive son el que se le está enviando a Gilberto Martínez ya que tiene fecha inclusive que se le va a enviar ahora con este mes de que está concluyendo 27 de que fue ayer 27 de marzo también y Nacho Ramírez lo hizo conocer desde el 6 de marzo esta misiva y todas ellas que están buscando precisamente y está el 27 de marzo donde solicitan precisamente todo esto que hagan en la federación, es un problema serio el que se está ventilando en estos momentos y creo que la federación debe de tomar cartas en el asunto pero muy rápido porque si no esto se va a volver algo muy pero muy importante, así es que esperemos que esto les solucione y creo que pues el fútbol de Tabasco no debe de salir afectado para que así no pase absolutamente nada. Vamos a hablar con Jesús Manuel Izquierdo Villegas quien está precisamente en Ciudad Deportiva, Jesús Manuel Izquierdo Villegas nos va a servir ahorita como corresponsal, le voy a agradecer el gesto, ya nos confirmó que si nos va a atender, ¿por qué? porque se está desarrollando el regional precisamente de la Olimpiada Nacional y Chucho nos tiene los detalles de lo que ya pasó, ganó Yucatán en la U15, perdón le ganó Tabasco a Yucatán y vamos a saber precisamente al respecto de ello, entonces vamos a tener a Jesús Manuel Izquierdo Villegas vía telefónica para que nos pueda apoyar en ese sentido. Jesús Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nada, aquí este... Listo. Estoy iniciando estos partidos, es que fue muy intenso este partido de la selección de Chiapa U17 con la selección U17 femenil de Yucatán. Muy bien, oye, desde la mañana empezaron muy temprano los partidos. Desde las 8 de la mañana. Ya asumimos que la U15 de Tabasco le ganó a Yucatán, en varonil, ¿no? Sí. La U15 le ganó a Yucatán. Y ahorita a la 1 de la tarde juega la U15 varonil contra Quintanaña. Ah, ok, la que ganaron fueron las damitas, entonces. La U15 femenil de Tabasco ya lleva su primer partido a ganar. Perfecto. Chucho, ¿cómo ves las posibilidades? Pues, Juan está muy pareja, porque ahorita esta selección de Chiapas y Yucatán, muy parejo. ¿Sí? Muy parejo. Sí, muy, ya, este, ahora sí que no hay favoritos. Y, este, los cuatro equipos, el que viene un poquito más flojo es Campeche. Pero entre las selecciones de Quintana Roo, Catán, Chiapas y Tabasco, al rojo vivo los cuatro, las cuatro seleccionadas, los cuatro de este lado. O sea que no va a estar fácil el boleto. No va a estar fácil, pero tampoco es posible. Muy bien, hay que mejorar, si se mejora serían cuatro, si no se mejora podrían ser dos. Exactamente, exactamente. Bueno, esperemos que sí, Chucho, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Sí, ahí te he visto, ahí te he visto que estás tramitiendo los partidos, ya sabes, ahí recomiéndame. Para que los hagamos narrados y toda la cosa, ¿no? Así como en los finales. Así es, como en los finales de Demeva Nocturna. Exactamente. Muy bien, te agradezco, Chucho. No, gracias. Oye, dame horarios de los partidos el día de hoy. Sí, nada más que como estoy, no lo tengo a la mano. Bueno, ahorita son una quince, empezaron la otra serie, ¿no? Sí. Y luego van a jugar antes de las cuatro, a las cuatro quince, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, la actividad está en las canchas techadas y en el Palacio de los Deportes. Exactamente. Bueno, ahí pueden ir desde las ocho de la mañana y hasta las seis de la tarde y básquetbol hoy, mañana y el domingo que termina como por ahí de las cuatro, cinco. Exactamente. Pues muy bien, te agradezco, Chucho. No, gracias a ti por el apoyo de dar la difusión a nuestro básquetbol de aquí del Estado de Tabasco. Claro, yo, acuérdate que yo vivo del deporte. Ahora lo voy a dejar. Salve. Ahí nos vemos para que me invites un poco solo al rato. Sí, ahí te espero. Ahora lo voy a dejar. Dale, bye. Hoy, últimamente me ha dado por tomar pozol, que da gusto, pero solo me baja la panza. Y es un, hasta le digo al que vende el pozol, muévele para que tenga bastante chis ahí. No cabe duda que no va a bajar la panza, pero ni modo. Ya Charly Bebe se está comunicando con nosotros, vamos a ver si tiene la oportunidad de platicar con nosotros, que me manda y me manda y me manda mensaje. Ya le mandó lista de jugadores de la Academia de Monterrey. Me adelanto a tener así que al rato, caballo. Bueno, aquí le estoy diciendo que él para la entrevista le voy a marcar, a ver si me contesta, que sería Charly Levy, que es de los Olmecas de Tabasco. Entonces, vamos a marcarle a don Charly para que nos pueda atender. A ver si es que puede, si no lo entendemos, no hay ningún problema. Esto es lo bueno de estar aquí con gente de confianza para poder saber qué onda con los Olmecas. Entonces, el fútbol está preocupante. Lunes o martes tenemos aquí a Ignacio Martín Ramírez para que nos platique sin desierta qué va a pasar. Ya tenemos en la línea a Charly Levy. A Carlos Alberto Lezama Villamil, como es su nombre normal, pero nadie lo conoce por ese nombre. Mejor el artístico. Charly Levy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? No, déjame traerle una junta, permíteme. ¿Por qué vamos a salir? Ah, bueno, está en una reunión. Vamos a esperar que se quite todo lo que tenía puesto ahí. La junta creo que es que está de chacho ahorita. Entonces, se va a quitar la butarga para ya podernos hablar tranquilamente. Todos los arreos. Todos los arreos, amigo. Ahora sí, ¿traían los arreos de chacho o qué? No, estábamos aquí en una reunión de la inauguración. Mi querido Juan Carlos, gracias por avisarme. Es que te estoy localizando desde la mañana, hermano. Igual a Juan Carlos Manzú, pero ya me mandó a decir que está ahí agarrándose con los de la superior de la greña. Sí, sí. Vamos en los días previos a la inauguración y, bueno, hay muchas cosas que hacer en lo deportivo, en lo administrativo, en el área de lo químico, etc. Pero aquí vamos. Bueno, Charly, iniciaron la última gira de cuatro partidos aquí en casa. Sí, cuatro partidos ya en la recta final de la pretemporada del 2019, ayer en el Emilio Ruiz Gózela, perdón, el Manuel Vargas Izquierdo de Jalpa de Méndez, el partido, el estadio lleno. Charly, no te me alejes de la bocina, Charly. Sí, pudimos haber corrido con mejor suerte, pero bueno, a finales de cuentas, yo creo que los Zampaios eran de Campeche. Yo creo que los cuatro decisiones que no nos favorecieron y que habían cambiado, es decir, el partido, pero a finales de cuentas, lo importante es que Ramón Orantes observe a la gente cómo se está comportando ya en la recta final de esta campaña. Hoy encargan hasta las cinco, mañana se nos hincha la unimedia y el domingo en frontera a partir también de la una de las tardes. Oye, Charly, este, vendrá el corte definitivo ya el domingo, ya no hay más, ya no hay para dónde hacerse, pero había dos jugadores que estaban pendientes de llegar, ¿ya llegaron? No, hasta el momento todavía no, seguimos con el problema burocrático para que estos elementos cubanos, se pierda y santos, puedan salir de la isla. Y se pedimos en eso a la espera de que se puedan generar sus ayudas de Cuba. Y bueno, mientras tanto el equipo no se ha dormido en sus laureles, se ha contemplado la instancia de otros jugadores para arrancar esta campaña. Porque no hemos probado ejercer los cambios que son necesarios de manera rápida. Ah, muy bien. Y esto, pues, sí perjudica de una u otra manera, ¿no? Porque no puedes ajustar como debe de ser. Bueno, es parte de lo que tiene que tener una organización de un igual, o sea, haces un diseño, a final de cuentas hay contrativos, la planación es otra, los resultados serán de manera diferente. Y aquí lo básico, lo elemental, sufrirán para cualquier organización, no solamente por algún lugar, en cualquier lugar donde se trae vehículo, es la capacidad de reacción que puedas tener. Es decir, tú haces un diseño original, pero muy pocas veces en lo personal, en lo laboral, en lo deportivo, pues las dos son apegadas a como tú te lo imaginas. O de salud. O de salud también. Sí, tú puedes hacer planes de vida, pero a final de cuentas, Dios no lo quiera, viene una enfermedad que probablemente no sea catastrófica, no sea drástica, no sea fatal, pero que sí te enerva. Y a final de cuentas, tú tienes que trabajar a otro ritmo. Esperamos que esa no sea la situación de los ormecas, desde luego, en este arranque de campaña. Y bueno, recordarás que vale la pena decirlo, ¿no? Manifestarlo, para que quede ahí la mente. El año que los ormecas fueron campeones, con Carlos Celia Dacu, Don Diego Rosicke, en paz de descanse, tenía planificado hacer un cambio de extranjero, Juan de Lima, Infante, Don Brown, Dilma, y a final de cuentas, ese quinto extranjero se quedó en las tribunas, nunca pudo uniformarse, porque estos cuatro elementos respondieron de manera extraordinaria, y porque debe haberse muchos años, la plantilla de extranjeros del recanto se cambió, y pronto a eso fue el campeonato del 1993, ¿no? Tú haces planes, tú haces planes, pero a final de cuentas, el Dilma te va exigiendo y te va diciendo, pues, qué es lo conducente, cuál es el camino que debes de tener, de lograr, para poder conquistar las victorias, ¿no? Muy bien, Charlie. Entonces, hoy Cárdenas, mañana Tenosique, y cierran en frontera. Sí, los tres partidos de recta final que hacen falta para Oldecas, en esta pretemporada, ya la siguiente semana, pues, ya viene todo el agendio previo a salir de viaje a la verde antequera, a organizar los detalles de la inauguración, a la fotografía oficial del club, la misa, etc., etc., todo lo que tú llevas, entrega de acreditaciones a los medios, entrega de, también, de los abonos, los piques de acceso, las tarjetas de acceso a las personas que compraron Oldecamoros, pues, viene una semana crucial, ¿no?, ya en la recta final de la inauguración de la campaña 2019, mi querido Juan Carlos. Sí, hoy por la tarde te llega la, para la solicitud de acreditaciones de la gente de TV Hispana, ya te solicité los de autoridad deportiva, pero los de TV Hispana, también, que son los que nos van a apoyar en, ahora sí que en esa llave de doble play, para poder cubrir mejor a los Olmecas. Ah, caray, tú no, porque ya se ha pedido que ya cerramos el proceso. No me digas. Ah, era 25, era el 25. Ya lo decíamos el 25 de marzo. Bueno, ya, ya una vez que pase esto. Ya una vez que pase. Sí, este, no hay problema, este, ahí mátamelo, si vamos a ver, que... Sí, no, no, o sea, si nos repara, la campaña tarda bastante, no hay problema. Sí, no, bueno, en el primer coste, que era impresión inaugural de la agencia que nos hace el trabajo, pues, ya, ya no entró, ¿verdad?, pero obviamente sí. Ni modo, les tendré que comprar su boleto. Sí. Ah, caray. ¿En dónde? De boleto.com. Exacto, ahí está, a la estera disposición. Ok, perfecto, te agradezco. Y ya no las mandes, ¿no?, para que el siguiente, la siguiente regresa de impresión de acreditación que le quede. Claro, claro que sí, ya, no, no te preocupes. Gracias, Charlie. Vamos a la orden, buenas tardes. Charlie, buenas tardes. Charlie Levy, como siempre. Parece que trae un dulce atravesado, pero no, así habla. Así habla Charlie Levy, este, cuando habla del Dadao y de todo esto. Nos mandó la lista de jugadores que se fueron a Monterrey. Se las leo así rápidamente. Se fueron. Antonio Gerardo de León Torres, como manager, como coach de picheo, Alfonso Pulido. También se van los catchers. Este, estamos en el programa aquí, como siempre, a través de TV Hispana. Y que, sin duda alguna, usted lo debe de seguir a través de, en este caso, de Facebook, de YouTube, de Periscope, Twitch y Twitter. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos en un momento para seguir platicando aquí en Autoridad Deportiva Facebook, a través de TV Hispana y todas los, ahora sí que todos los, las plataformas digitales. Regresamos en un momento. Adelante. Después del corte, más de Autoridad Deportiva TV. ¡Pasa! ¡Qué bueno que llegaste! Tú eres mi mejor decisión. Eres la onda, por eso me gustas. Contigo sí la hago. Las familias enteras la han tenido siempre en su vida. Por eso Agua al Cristal es confianza en cada gota. Doctora Elsie Pérez Sánchez, consultora en nutrición, te ofrece Evaluación del estado de nutrición Asesoría en actividad física Dietoterapias para la desnutrición y la obesidad Tratamientos naturales para la diabetes Trastornos del tubo digestivo Enfermedades renales Diálisis y hemodiálisis Nutrición en las enfermedades hepáticas Nutrición oncológica Estamos para servirte en la unidad médica Metilenius Agenda tu cita al teléfono 354-3697 Doctora Elsie Pérez Sánchez, consulta nutrológica personalizada La doctora Elsie Pérez Sánchez, consulta nutrición y la obesidad Esto es Autoridad Deportiva TV Continuamos Esto es Muy bien, ya estamos de regreso nuevamente con ustedes Déjenme decirle, le voy a dar bien la información de lo del básquetbol Ya esta mañana jugó Yucatán con Tabasco en la U15 femenil Ganó Tabasco afortunadamente en esta categoría De 9.45 en adelante hubo actividad Campeche-Yucatán-Chiapas-Quintana Roo En lo que es la U15 varonil En estos momentos se están desarrollando partidos Que ya deben de estar terminando Que son Yucatán-Chiapas y Quintana Roo-Campeche Y a partir de ya, ya deben de estar también en actividad Le digo en este momento quienes son Aquí está en el Palacio, está jugando Quintana Roo contra Yucatán Y en la Deportiva Tabasco contra Chiapas en lo que es la categoría U17 varonil Ahí se están enfrentando los partidos programados para la 1.15 de la tarde Ya con esto y en este caso La jornada que se efectúa es la número 1 Que termina con estos partidos Ya por la tarde Por la tarde va a haber más actividad en lo que sería la jornada 2 Y a partir de las 3 de la tarde En el Palacio de los Deportes juega Tabasco contra Campeche Categoría U15 femenil en esa misma categoría Y a las 3 de la tarde también Pero en Ciudad Deportiva en las canchas techadas Quintana Roo contra Yucatán También el día de hoy a las 4 de la tarde con 45 minutos La U15 varonil enfrenta en el Palacio de los Deportes Quintana Roo contra Tabasco y Yucatán contra Chiapas en las canchas techadas también a la misma hora También como parte de la jornada 2 de este día A las 18.30 de la tarde 6 y media de la tarde En la U17 categoría U17 femenil Campeche contra Tabasco en el Palacio Y en lo que son las canchas techadas Chiapas contra Quintana Roo Y para cerrar a las 8.15 de la noche La U17 varonil en el Palacio de los Deportes de Chiapas Se enfrenta a la de Campeche Y Tabasco en las canchas techadas a la misma hora 8 de la noche con 15 minutos Enfrenta a Quintana Roo en la U17 varonil Mañana van a continuar la actividad En este caso de la jornada número 3 Que va a tener interesantes partidos Tabasco juega a las 8 de la mañana en la U15 femenil Juega a las 9.45 en la U15 varonil Juega también a las 11.30 de la mañana en la U17 femenil Y por último descansa en esta categoría En lo que respecta a los varones Y tendrá actividad hasta el día Hasta por la tarde Que se va a realizar la jornada número 4 Así es que hay que estar pendiente Muchísima actividad en el básquetbol Para el día de hoy y de mañana Donde Tabasco lógicamente que tendrá que buscar Los boletos que lo pongan En la fase nacional de la Olimpiada Nacional Igualmente salieron algunas otras delegaciones A competir Buscando que todo esto vaya encaminado A que Tabasco tenga mejores rendimientos Mejores esfuerzos en materia deportiva Y vamos a tratar de comunicarnos con alguien del instituto Que es Felipe Cachón Gómez Quien pertenece precisamente a esta institución Y que están a cargo de lo que está sucediendo Precisamente en la Olimpiada Felipe Cachón, ¿cómo estás? Buenas tardes Estamos al aire en Autoridad Deportiva Bueno, Felipe Mira, estamos al aire en Autoridad Deportiva Facebook Para poder platicar acerca de lo que acontece En Ciudad Deportiva Si te puedes Si te puedes alejar un poquito de donde estás Sí, sí, ya escuché que están emocionados los papás por ahí Están en la grada de la Deportiva A ver, Felipe ¿Cómo está la situación ahí? El regional de básquetbol aquí en casa Bueno, todos saben Que acaba de comenzar esta mañana Ha favorecido la El nuevo de Victoria de los Tabasqueos Ahorita no han tenido ningún viaje al lado Y ahorita está bueno La B1 17 Barronil Está iniciando el juego Y va arriba Tabasco 1-4-0 Están empezando ¿Qué? Están empezando ¿Cómo? Te digo que están empezando Sí, sí, está empezando Es el tercer juego de Villa Tabasco Nosotros lo han ganado En la B2 17 Barronil Y esperamos que siga así El proceso Para darle a Tabasco Muy bien Felipe, ¿tienes hermanos libres? ¿Se esté puesta? ¿Cómo? ¿Tienes hermanos libres? ¿O nos está escuchando normal? No, estoy normal Porque estoy en la caja Ah, perfecto Sí Están muy emocionados los papás ahí Imagínate Oye Felipe Felipe Este No nada más es en Tabasco En otros estados del sureste Las delegaciones tabasqueñas Andan trabajando Así es Tenemos juegas Con el boxeo Tenemos juegas Tai Kwon Do 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 Bueno Felipe Pues te dejo Que sigas disfrutando Del básquetbol Te agradezco Que me hayas tomado La llamada Y estaremos al pendiente En la semana Platicamos Para ver resultados Finales De esta jornada Uno de patinaje Y tres de tenis de mesa Tenis de mesa Tenis de mesa Te agradezco mucho Felipe A la hora Joder Sale No es que está Emocionada la mujer Que está ahí al lado de Felipe Que como grita Que barbaridad Pero en fin Así se da Así está el asunto Del Del básquetbol Allá en este En la ciudad deportiva Que bueno Han ganado las dos selecciones Que han jugado ya De Tabasco Tanto varonil como femenil En la U15 Ya ganaron Y eso Pues es bueno Porque así Tabasco se enfila A repetir Lo que hizo el año pasado Vamos a tratar De contactar A Miguel Octavio Pérez Que es el Coordinador deportivo De la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Quien precisamente Queremos que nos hable De otro evento Porque vaya Que si ahorita En Tabasco Están Lleno de deportistas De veras Lleno de deportistas Porque Este Estar desarrollándose También la fase regional De la Universidad Y hay muchísimos Deportistas Que están precisamente En este momento En nuestra entidad Haciendo Pues de las suyas Para tratar de buscar Los boletos A la fase Nacional Y Miguel Octavio Es el responsable Son cuatro universidades Las que están En este caso Tratando Miguel Octavio Te habla Juan Carlos Medellín Cano Estamos en vivo En Autoridad Deportiva Facebook Aquí en TV Hispana Pues para preguntarte Que desde esta mañana Andas ocupadito Con el asunto De que se puso en marcha El regional de Universidad Si me escuchas Miguel A ver Pero vamos a volver a marcar Somos más tercos Que los tercos Y era uno por ahí Entonces son Los deportes De conjunto Los que están En este momento Aquí en En Villahermosa Y esperemos En este caso Que pues que trabajo También logre La mayor cantidad De boletos Para la Universidad Nacional Que sería Excelente A ver si ya me escuchas Miguel Octavio ¿Cómo estás? Buenas tardes No Esta no nos No nos contesta Este Pero bueno Vamos a A seguir checando A ver si podemos Ubicar a alguien Que nos pueda Dar esa información Para que así Pues podamos Platicar al respecto De lo que está Aconteciendo Allá en En los diferentes Escenarios De Deportivos de Tabasco Que sin duda alguna Pues deben de estar Repletos ¿No? Sergio Díaz es otro De los Indicados para esto Que nos puede dar Esa información Estuvo con nosotros Aquí precisamente Dándole difusión A A lo que es la La universidad Regional Donde ellos son Los anfitriones La gente que está Encargada De hacer que esto Sea toda una realidad Y se obtengan Los mejores resultados Con una buena Delegación De universitarios Tabasqueños Sergio ¿Cómo estás? Te saludo a Juan Carlos Nadillín Estamos en vivo En la Autoridad Deportiva A través de TV Hispana Para preguntarte ¿Qué pasó Con el día de hoy Inició la Universidad Regional? Juan Carlos Tengo un gusto Saludarte Agradezco Tu espacio La verdad Me tomas De sorpresa Pero yo gustoso De atenderte Muy bien Muy productiva Para la delegación De Tabasco Si bien entendemos Que Queremos que todo Marche Deportivamente Sergio Díaz Todo en la amistad Y compañerismo Más que nada Queremos que esta universidad Salga muy muy bien De principio a fin Oye Desde muy temprano Las actividades Si Desde muy temprano Este Volleyball Ajedrez Fútbol Asociación Softball Tochito Y Béisbol Béisbol te puedo dar Un adelanto Está haciendo un agarrón Ahorita Le voy a estar patando A cuatro carreras Contra Ciudad del Carmen Ah mira Este Oye Sergio Habrá algo oficial De inauguración Estás cordialmente Invitado A ti Todo en tu equipo A las seis de la tarde En la explanada De rectoría Ah muy bien Ahí va a ser El protocolo Va a ser protocolo El señor rector Tuvo bien Invitado Al señor gobernador Y él Aceptó la invitación Todo esto se dio En el marco Del gallo Universitario Que hubo la semana Pasada En la carrera Atlética Se invitaron A autoridades Entonces nosotros Hicimos darle un giro De lo que había sido En años anteriores Inauguraciones De universidad Y este año Se tomó Que vamos a hacer Algo distinto Pero todo Todo Para que La universitaria El conde Que es el órgano Que rige el deporte Vean que verdaderamente Tabasco está preparado Para un evento De esta magnitud Sí Y esperemos Que esto Les dé la posibilidad De algo nacional Que sea interesante Porque ayudaría mucho Porque el gobierno Entonces se comprometería Junto con la universidad A la construcción De infraestructura deportiva Para encarar un compromiso De ese tipo De verdad Mucho gusto Juan Carlos Creo que has dado En el punto Medular La infraestructura Hay carencias Estamos Pero Con poco Se puede hacer mucho Y hoy Hoy Teniendo el regional De universidad En el estado De Tabasco Ya podemos levantar La mano Para un nacional De universidad O bien Algún clasificatorio Para posteriores Nacionales Pues muy bien Sergio Te dejo Que te sigas Divirtiendo por allá Yo nomás quería saber Para darle a mi público A conocer precisamente Que está sucediendo Aquí en estos micrófonos Tú viniste A dar a conocer Lo de la universidad Regional Y pues no podíamos Faltar en este caso A esta información Ya vamos a andar Por ahí Más al rato Muchas gracias Juan Carlos Igual agradecerte El espacio De verdad Me toma por sorpresa Pero yo Gustoso Soy un apasionado Del deporte Quiero felicitarte Porque también Eres muy profesional Y Invitar a todo el público Todos los eventos Son gratis La inauguración Puede asistir El público general También Se tiene preparado Una fiesta En nuestra máxima casa Mira más que agradecerme A mí Hay que agradecerle Al equipo de producción De TV Hispana Que están Pero si al piolazo Esperando nada más Que yo les diga Con quién voy Con quién esto Con quién lo otro Y estamos tratando De innovar Y de hacer cosas Mejores todavía Para evitar estar Con el teléfono Aquí arriba No sé Muchas cosas Que se están implementando Y que es nada más En bien Pues de la comunidad Que nos escucha Que quiere saber Qué es lo que se hace En materia deportiva En Tabasco Y agradecerte a ti Sergio Pues que Eres tan amable De recibir la llamada Porque otro Pues nos ignoraría Por ahí Al contrario En verdad Este Yo Quiero felicitar Al equipo Que apuntaba Y decirle Que si Si Gustoso Nos acompaña En el Nacional De TV Hispana La puerta Está abierta Lo platicamos Para que sea El medio que cubra La Universidad Nacional Con respecto A la delegación De Tabasco Muy bien Entonces Muchísimas gracias Lo vamos a tomar en cuenta Claro Imagínate Eres una voz Autopizada Eres una voz Que tiene peso En el estado En el rubro de deportes Y eso habla muy bien De ti Y del equipo De Hispana Gracias por la llamada Me da parte Para que también El espacio Aproveche La contingencia De Tabasco Ya no es su hábito Corresponde A todas las universidades Afiliadas Sacó buenos Dimientos El día de hoy Dios mediante El día de mañana Será otro cantar Pero Con lo que hoy Se logra Es el paso importante Para que haya buen ánimo Para que mañana Se saque los resultados Gracias Sergio Acá lo me di un abrazo Gracias Hasta luego Bueno Está contento Todo está contento Están ganando Los de Tabasco Y eso es bueno Lu Anguas Dice Mis sobrinos Son campeones En básquetbol Academia Eslara De Yucatán No sé si estén aquí Precisamente En Villahermosa Ahorita Viendo este asunto De 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 cómo se llama Este En lo que es El regional de olimpiada Y esperemos que sí Ve Este Miguel Miguel Daniel Daniel Checa aquí esto Para que se lo pasen A Aquí a la gente De TV Hispana Que me están pidiendo ahí De lo que acabo de hablar Ahorita de Olmecas Este Ya ahorita les doy el correo Y todo Para que vean a quienes Vamos a mandar Bueno Yo ya me voy Ya me voy Ya nos vamos Gracias Le agradezco mucho Que nos hayan acompañado Ahora no usual O no habitual De Autoridad Deportiva Pero les agradezco El hecho que hayan estado Con nosotros Hemos tratado de tenerle Toda la información Que está en este momento En boga Esperemos que haya sido De su agrado Y que sin duda alguna Bueno Pues las cosas Vayan bien Para el deporte De Tabasco La próxima semana Vamos a iniciar Posiblemente Con la entrevista De Ignacio Martín Ramírez A ver A ver que sucede A ver que pasa Para que si Pues usted esté enterado De la corrupción Que se estuvo manejando En el fútbol Y que le querían echar Pues la culpa Al presidente De la asociación de aquí Que ya van a empezar Que si él también es esto Que si él también es el otro Pero que Nadie es monedita de oro Para caerle bien A todo mundo Gracias a todo el equipo Ani Que está en la producción Muchísimas gracias Daniel Y Miguel Que están En los controles técnicos Y Jerry Que se ha vuelto El patrón De todo el equipo También Muchísimas gracias Y gracias a usted Por acompañarnos Aquí en TV Hispana Juan Carlos Medina Desea que tenga Un excelente Fin de semana Mañana voy a Reforma Chiapas Allá está la copa Otisú Que le han echado Tierra En serio Que barbaridad Cuando note Este torneo De los torneos De taekwondo Pues tienen La oportunidad De vender Venden artículos Propios Del taekwondo Que si los uniformes Que si las espinilleras Que si las coderas Que si las caretas Los petos Todo Lo que usted se puede imaginar Hay renta De equipo electrónico Que son para los petos Electrónicos Y que Pues cuando no se hace Ese tipo de situaciones Pues hay quienes dicen ¿Sabes qué? No vayas Porque ese torneo No está avalado Resulta que no está avalado Y que por eso no van a ir Porque pues No les dieron la chamba A otra Pues menos Que vaya la gente ¿No? Entonces por ahí Se están sublevando Y así como Y ahorita me acaba De mandar un mensaje Que leyó Lo que publiqué Precisamente De la Copa Otisú Y me mandaba Este José Guadalupe Olán Que Que si están así Son porque no siguen Los lineamientos O no quieren estar Bajo los lineamientos De una asociación Es cierto Pero lo que es La verdad Es que se cansan De imposiciones De cobros En exceso Y de cosas Que a veces Se quieren hacer Que porque yo mando Ah perfecto Entonces quédate tú Donde tú mandas Y yo me voy Para otro lado A ver qué hago ¿No? Entonces Sí Y ya le dijimos A O a Olper Que aquí está El espacio Cuando él quiera Que escoja el día Nada más Y aquí lo recibimos Para que él también De su punto de vista Con acerca De la creación De la nueva asociación De básquetbol Ademeva De Tabasco Así es que A ver A ver qué sucede Pero sí Sí Está complicado Le han echado Muchísima tierra Al evento de mañana Allá en Reforma Chiapas Donde Sin duda alguna El profesor Carmen Tosca Soberano Ha trabajado Intensamente Para poder Hacer Mejor las cosas Cada día Que ya cambió De Patrocinador De Petros electrónicos Pues no es culpa De él Sino que le dieron Más barato Que los otros jueces Cobran mejor O son peores O son no sé qué Pero está aprobando Por otro lado Que porque no los Contestaron a unos Ahora dicen Que ya no son Que no están Avalados Y si ellos admiten No estar avalados Pero también admiten Que están cansados De cobros en exceso Y de muchísimas cosas Y hay muchas escuelas Que se están sumando Y que le están dando El sí A la Copa Otisú De Taekwondo 2019 Que es el día de mañana Allá en Reforma Para que estén Precisamente Ahí en esa competición Y esperemos Se esperan Más de Más de 500 Deposiciones Que puedan reunirse Allá En el Auditorio Municipal De Reforma Chiapas En la Copa Otisú 2019 Y esperemos que así sea Y que muchas escuelas De Tabasco vayan Y que no tengan miedo Que les van a amenazar Que los van a desafiliar Bueno pues a ver Si se atreven A ver si no después Resulta que vienen Aquí conmigo Un grupo O varios clubes Que ya van a formar Otra asociación De Taekwondo Que se está poniendo De moda Que haya dos o tres De cada deporte Ya nos vamos Gracias a todo el equipo Y gracias a usted Se despide Juan Carlos Meñincano Hasta el lunes Cuídese Si usted se cuida Y yo me cuido Es segurito Que el lunes Nuevamente estamos En contacto Gracias Buenas tardes TV Hispana Gracias a todos Y nosotros Nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video.